Hola, yo soy Emilia Flores, y seré la animadora y conductora de este segundo programa de mil reporteros y mil reporteras en cuarentena. Al igual que en el primer programa, tendremos nuestros reportes y notas de los mil reporteros desde sus casas, ya que todos nos estamos cuidando junto a nuestras familias de este terrible y malo coronavirus. Y queremos agradecer a las 2.500 personas que ya han reproducido nuestro primer programa en Facebook, a quienes les prometemos en este segundo programa más información y más entretención junto a los niños y niñas de La Pintana. Para comenzar, nuestro colega y mini reportero Renato se ha convertido en el personal trainer del programa y nos ha enviado una sesión de gimnasia en casa, así que la recomendación es que, por lo menos una vez al día, realizar estos ejercicios para mantener nuestro cuerpo con actividad física. La vida no es solo comer o jugar videojuegos, sino también hacer deporte. ¡Vamos con Renato! Hola, yo me llamo Renato de los mini reporteros La Pintana. Hoy día en este segundo programa les voy a presentar unos tips de ejercicio para que puedan hacer estos días de cuarentena en su casa. En este primer ejercicio les vamos a mostrar algo así. Este lo pueden hacer con una pelota, en este caso lo voy a hacer yo o lo pueden hacer solos. Acá lo que tienen que hacer es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora les voy a presentar el segundo ejercicio. Este consiste así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Les voy a presentar el tercer ejercicio. Este consiste en trotar. Si quieren lo pueden hacer en un mismo lugar o pueden hacerlo así como caminando, avanzando. ¿Ya? Aquí les va. Voy a hacer dos en el mismo lugar y el de avanzando. Les voy a presentar el cuarto ejercicio. Este lo pueden hacer en grupo, en familia o uno solo. Lo pueden hacer en cualquier momento del día. Este consiste así. Estirar los dos brazos con el derecho primero y luego con el izquierdo. Estirar los brazos con el derecho primero y luego con el derecho primero y luego con el derecho primero. Ahora, en este quinto ejercicio, por último, vamos a hacer esto. Esto es un ejercicio como mariposa. Lo hacen contando del cero hasta el veinte. Así. Uno, dos, tres. Veinte. Familias, esperamos que les hayan gustado estos cinco ejercicios para hacer en casa. Estos pueden compartirlo con sus familias. De parte de los mini reporteros, les dejamos un tremendo saludo. Chao. Muy buena la sesión de ejercicio, Renato. Te prometo que las voy a repetir todas las semanas en mi casa junto a mi hermana Elena. Ahora les quiero presentar un bello video que realizó el Consejo Nacional de Televisión, la cual lleva por nombre Cuentos en Casa. Cuentos que son relatados por actores, actrices, artistas y animadoras de televisión. En esta oportunidad presentaremos la fábula La Paloma de la Hormiga, la cual es relatada por la animadora de televisión y el Festival de Vigia del Mar, Mario y Alisa Godoy. ¡Corre video! ¡Hola! ¿Cómo están niños? Bienvenidos a Cuentos en Casa. Hoy les vamos a contar la fábula de La Paloma y la Hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó un arroyo, arrastrada por la corriente, se encontró a punto de morir ahogada. ¡Pobrecita! Pero una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia. Desprendiendo del árbol, una ramita la arrojó a la corriente y montó encima a la hormiga y de esa manera la hormiga se salvó. ¡Bravo! Se salvó la hormiga. La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le devolvería el favor. Aunque siendo tan pequeñita la hormiga, no sabía cómo podría serle útil en algún momento a la paloma. Pero, ¿qué pasó? Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. ¡Pobrecita! Pero la hormiga se encontraba cerca. Y al ver la emergencia, ¿qué es lo que hizo la hormiga? La hormiga ¡pum! Picó al cazador. Y de esta manera al cazador se le cayó el arma. ¿Y qué pasó? El instante fue aprovechado por la paloma para levantar vuelo. Y así la hormiga le pudo devolver el favor a su amiga. ¡Y un monopelirio para siempre! ¡Sí! ¿Cuál es la moraleja? Hay que actuar bien, hay que hacer favores de manera desinteresada y uno nunca sabe cómo la vida te los va a devolver. Y la hormiga que fue salvada por la paloma, después la hormiga le pudo salvar la vida a la paloma. Espero les haya gustado esta fábula. Les mandamos un besito a todos y nos vemos en otra oportunidad. Muy linda la fábula de Sopo, que nos enseña el lindo valor de la gratitud. Y, ¿se fijaron en una de las hijas de Maribel y Sago Doyle, que hacía la morisqueta mientras su mamá relataba el cuento? Sí, muy tierna. Lo más hermoso que nos está enseñando en la cuarentena es que hay miles de posibilidades de compartir con tu familia. Nuestro querido mini reportero Alan Bosque, quien es también el camarógrafo del equipo, nos compartió un útil video de cómo confeccionar una mascarilla casera y de forma rápida. Para estos días, en donde es obligación ocuparla. ¡Vamos con el video de Alan! Hola amigos, soy Alan Bosque, de los mil revolteros de La Pintana, el camarógrafo. Entonces, hoy les enseñaré cómo hacer una mascarilla casera, para emergencias, para cuando tengas que salir. Entonces, hoy necesitamos dos simples materiales, un paño y dos elásticos. Primero, cada lado lo guiaremos hacia el centro. Después, meteremos los elásticos, para que quede algo similar a una mascarilla. Entonces, ahora estas puntas que quedaron así para afuera, las hay que introducirlas para adentro. Entonces, tendríamos nuestra mascarilla casera. Ok, esto fue todo. Genial el tutorial de Alan para hacer una mascarilla casera, que nos saque del paso y a la vez, nos proteja de contagiarnos de este tenebroso virus. Sin duda, esta pandemia y cuarentena nos ha acercado como niños a uno de los lugares preferidos de la casa. Sí, la cocina. Y por esto, es que varios mini reporteros y reporteras han realizado videos de recetas y preparaciones culinarias. Esta vez, el mini reportero más pequeño del equipo, Tranquito Ramírez, con apenas 6 años, nos compartió una receta de cómo hacer una jalea en casa. Y acá tengo la jalea. Lo único que hay que hacer es sacar la jalea y echarla. Y ahora vamos a echar el agua. Ahora debemos devolverlo. Dejadlo que se enfríe. Espero que les guste Mi nombre es Dranco Chao Muy tierno es nuestro mini reportero Dranquito Sin dudas el más chiquitito de todos Y a quien le enviamos felicidades junto a Maite Ya que ellos dos forman parte del ballet municipal de La Pintana Y este miércoles 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza Así que muchos saludos a todos los bailarines y bailarinas de nuestra comuna De todos nuestros elencos, talleres y compañías de danza Que tenemos como Corporación Cultural de La Pintana Esta semana UNICEF Chile y Teatro Moricon Fan Fest lanzaron el proyecto En casa, historias para ver y escuchar 12 cuentos infantiles publicados por la editorial Amanuta Y recreados por varias compañías de teatro Y que comenzaremos a transmitir hoy en nuestro programa Gracias a UNICEF y Fan Fest Que hicieron una alianza con nuestra Corporación Cultural de La Pintana Para comenzar hoy presentamos el cuento Algo Grande De Sylvie Niemann Interpretado por la compañía Silencio Blanco Ah, y viene el lenguaje de señas UNICEF Chile presenta En casa, historias para ver y escuchar Un proyecto de UNICEF Chile junto a Teatro Mori Fan Fest Chile, Editorial Amanuta y Radio ADN El cuento de hoy, Algo Grande Autor, Sylvie Niemann Ilustraciones, Ingrid Godón Interpretado por la compañía Silencio Blanco Estoy molesto ¿Qué es lo que te molesta? Me molesta ser pequeño porque quiero hacer algo grande ¿Algo grande? ¿Algo grande como qué? ¿Como una montaña? No Como una montaña no Eso es demasiado grande ¿Grande como un elefante? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! No como un elefante Es demasiado gris ¿Grande como una torre? No, demasiado alta ¿Como una casa entonces? No sé No estoy seguro En todo caso No se parecería a una casa ¿Y entonces a qué se parecería? A un faro quizás A un faro a orillas del mar ¡Pero eso es muy alto! Un faro a orillas del mar Es casi como una torre Es cierto Pero está rodeado por el mar Y en las noches hay luz Es cierto ¡Ay! ¿Entonces te gustaría un faro a orillas del mar? ¡Pero no! ¡No es eso! ¡No entiendes nada! ¡Pero si me acaban de decir que quieres! Te dije que sería algo grande Como un faro Con el mar, la luz Pero nunca dije que sería un faro de verdad al borde del mar Ah, bueno Ya entiendo Menos mal Oye ¿Y no será por casualidad Algo grande como un viaje? No Un viaje demasiado lejos ¿Y un viaje no tan lejos? Un viaje no tan lejos podría ser Te gustaría hacer algo grande Pero no es fácil Porque aún eres pequeño, ¿cierto? Sí ¿Y no sería más fácil esperar Y hacerlo cuando seas grande? Sí, claro Pero lo quiero hacer ahora Por eso estoy molesto ¿Y si salimos a pasear un rato? Bueno Me voy a poner el gorro Afuera llueve Pero no mucho Llueve justo lo necesario Piensa el grande mientras observa Como el pequeño corre hacia el mar También piensa En lo mucho que quiera este pequeño Con sus divertidas ocurrencias Y su simpático gorro No logra recordar Sí A él también se le ocurrían este tipo de cosas Cuando era niño El pequeño corre por la arena Con los brazos hacia los lados Dibujando un gran círculo E imitando el ruido de los aviones ¿Y si fuera algo como ese movimiento que estás haciendo? Pero no Eso sería demasiado fácil ¿Y si yo hiciera algo pequeño Y tú algo grande Y entre los dos nos ayudamos? No creo que se pueda Además no creo que sea una buena idea Que tú a tu edad Hagas algo pequeño Sí, es cierto ¿No hemos avanzado mucho? No mucho Pero al menos un poco Se acercan a la orilla del mar Donde las olas derraman sus fumos Y sus trepitos Se asemejan al de un niño Hurgando en una bolsa Llena de ventas Cuando uno mira el mar Da la impresión De que sí se puede hacer algo grande ¿No te parece? Sí El mar El cielo Las montañas Suelen dar esa impresión Vamos Hace frío Bueno Para alargar un poco más el paseo El grande propone ir Hacia las rocas que están más allá Es entonces Cuando el pequeño lo ve Un pez expulsado por el mar Ha quedado atrapado En el hueco de una roca Que las olas llenan a ratos El pequeño camina hacia el pez Se inclina Y lo toma entre sus manos Frunce el ceño Pues no es nada fácil El pez es muy viso y resbaladizo Cuidadosamente El pequeño regresa a la arena Camina hacia el mar Y se mete al agua Después de dar algunos pasos Suelta el pez Y se queda ahí Contemplando la superficie del agua Por si logra verlo nadar Al salir del agua Está empapado y tiritando Le da su mano fría Y mojada del grande Nos vamos a ir a casa Voy a encender la chimenea Y tomaremos un chocolate caliente ¿Sabes? Creo que lo que acaban de hacer allí Es algo grande ¿Tú crees? Estoy seguro ¿Qué te pareció el cuento? ¿Se lo cuentas a tus papás? ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? Dibuja tu gran sueño Gracias por acompañarnos Un nuevo cuento para que disfruten en familia El siguiente video es de Lucas Artigas Él es el último mini reportero que ingresó a nuestro equipo Y es el hermano menor de Vicente Artiga El mini reportero más grande del equipo Hoy Lucas nos presenta en su video Una muestra muy interesante de juegos de mesa Que pueden ocupar en esta cuarentena Vamos con el video Hola niños y niñas Soy Lucas Artigas Hoy les vengo a presentar juegos en cuarentena Aquí está la nota Se juega en familia Es muy divertido Acá está la carrera de caballo Se juega de a dos o de a tres Y para que los gusten los autos Acá tienen un juego de autos Es muy divertido Acá esto Tú podías aprender a leer Y con mucha concentración Es muy divertido claramente Aquí tenemos las cartas Se juega muy Es muy divertido Todo es divertido Todos los juegos Y las cartas te pueden enseñar Tu papás no sabía Acá está el dominó Hay de distintas formas Acá Este es de señales de tránsito Algunos son de números Pero este es de señales de tránsito Es divertido Acá Tenemos La mandala La mandala Se puede dibujar Se puede jugar Se puede hacer de todo Acá Acá Tenemos uno de los juegos Más divertidos Tú Es muy estratégico Para la mente Puedes comer dos Y para ganarle a tu contrincante Y recuerden Hay Niños Quédense en casa Mañana Algún día Les voy a presentar Más juegos divertidos Muy entretenidos Los juegos Que nos mostró Lucas En lo personal A mí me gusta Mucho jugar al bachillerato Con mi hermana Y compañera del colegio Así como tenemos Mini reporteros Y reporteras En el ballet municipal También tenemos Una mini reportera En el taller de violín De nuestra orquesta Municipal de La Pintana Ella es Mía Medina Quien durante la semana Toma clases online En su casa Bueno Ella se grabó Y nos mostró Su práctica de violín En cuarentena Hola amigos y amigas Mini reporteros Y niños Que también Están apoyando Ahora Les voy a enseñar Una clase Que voy a tener Por Zoom Con mi profesora Carolina Aquí estoy Preparando Mi viola Y les voy a explicar Un poco Esto es la viola Esto De aquí Se llama Puente Estas cuerdas Son diferentes Aquí está La Re Sol Y do Si se preguntan Si el violín Y la viola Son lo mismo No es cierto En la cuerda La En nuestra cuerda La El violín La Tiene Mi En la cuerda Re El violín Tiene La Y así Y como Aquí tiene La Aquí Aquí tiene Re Y aquí Tiene Sol Le falta El acordador El violín Es más agudo Que la viola La viola Es más grave Cuando preparamos Una viola Tenemos que tratarla Con cuidado Si no se pueden romper Igual con el violín Con el contrabajo Y con el chelo Esto de aquí Se llama Arco Estos Son pelos De caballo Si se ensucian Lo pueden lavar Igual Como los Del Como los Del pelo humano Solo Tienen Que Girar Hasta Soltar Mucho Esto Solo Tienen Que Girar Mucho Esto Hasta Que Se suelte Y Ahí Toman Shampoo De bebé O Si tienen En casa Para Ahí Lavarlo Esto Se llama Pecastilla La tengo Aquí Guardada Para que No se rompa Se le echa Con cuidado A esto Cuando se le echa Pecastilla Tenemos que Tapar Esto Si no Esto Se O si no La pecastilla Se Se rompe Como Ahí La mía Ya está Un poco Rota Ahí Porque No Me despido Un poco Con Estas Pecastillas Estas Pecastillas Son Más Firmes Y Ahí Duran Mucho Más Que Las Otras ¡Ahhh! ¡Qué hermoso, Mía! Y con mucha práctica pronto estarás participando en la Orquesta Municipal y representar a la comuna fuera de nuestro territorio. En este segundo programa comenzaremos una nueva sección que la presentará Agustín Ortega, el otro animador del programa. Y bueno, cuando él sea animador, me tocará a mí presentar esta sección. Se trata de presentar, difundir y aplaudir a nuestros niños y niñas artistas de la comuna. Así que con orgullo les dejo con Agustín y los mini-artistas de La Pintana. Hola querido público, ¿me echaron de menos en la conducción del programa? Bueno, acá trabajamos en equipo y con Emilia conduciremos programa por medio, cada uno una semana, una niña y otra semana un niño. Así desde chicos nos educamos en la igualdad de género, donde todos y todas somos iguales, con los mismos derechos y deberes. Esta semana me corresponde presentar una sección muy importante para el programa, una sección que nos llena de orgullo, ya que es la de nuestros mini-artistas de La Pintana. Y para comenzar les presentaré a un niño que ama la música, especialmente la música ranchera. Es el integrante más pequeño del taller de canto, de nuestra Casa de la Cultura. Este año 2020 debutó en el gran escenario de nuestro Teatro Municipal, en el concierto para ustedes, que realizó el taller de canto. Él tiene 11 años y se llama Felipe Maldonado. Vamos con ese video, mi cuate. ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando fui pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada y romperme derriba, 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 derriba. ¡Ay, ay, ay! De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. ¡Tremenda ola de Felipe Maldonado! Y se fijaron en su vestimenta, en ese tremendo gorro micuate. Felicitaciones Felipe por esa tremenda puesta en escena y por haber cantado en el escenario más importante de la zona sur de Santiago, en nuestro Teatro Municipal de La Pintana. Nuestra reciente artista tiene 12 años. Ella vive en la calle Santa Lucía en la Magdalena 2 y desde el año pasado forma parte de la banda Pintana de La Pintana, con quien también se ha presentado en nuestro escenario del Teatro Municipal. Canta simplemente como las diosas del canto y más encima en inglés. Les presento a Lizzie Velázquez Flores, cantando desde su casa la canción Dance Monkey del grupo Tunza Night. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no tienen, con los palitos de lado pueden darle vuelta y aquí. Aquí yo escribía esto, mini reporteros. Y recuerden niños, quédense en casa. Los veremos en otro video de Lucas Artigas. Gracias Lucas. Genial el programa de hoy. Queremos agradecer a todos los mini reporteros y mini reporteras de este gran equipo de La Pintana de nuestra Corporación Cultural. También queremos agradecer a nuestro querido profesor, el abuelo Sergio, con quien hacemos comunicaciones infantiles desde el año 2018. Y nos enseña todo lo bueno de la televisión al servicio de la gente. Una verdadera televisión pública infantil y familiar, donde los protagonistas somos nosotros, los niños y niñas de La Pintana. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa de mini reporteros y mini reporteras en cuarentena. Chao. Chao.